Llega el timer, creemos, uno de los hallazgos más importantes de lo que va del año, como es dar con un Renault Gordini del año 1965, que prácticamente no rodó, un auto que está sobre cuatro caballetes, completamente original, en estado de conservación plena, así como salió el concesionario, protectores de asientos, ya lo van a ver en detalle, es remontarse al año 65 y ver de lo que se trataba un Renault Gordini, pero 100% como se entregaba de la agencia. El auto en ese color tan característico, el celeste, ya con las molduritas dobles, un auto que sin dudas para los que nos tocó transitar parte de nuestra niñez y adolescencia junto a estos autos, nos da realmente un sentimiento de mucha gratificación, ya que el auto es increíble verlo en el estado en que está, como que acá la mano del hombre no participó para nada, ver desde los calcos, desde las llantas, las tazas, los neumáticos, es realmente asombroso. Renault Gordini, 1965, próximamente lo verás en nuestro canal.